Para ahora el tema que hablaban recién, ¿le conviene o no a los turistas venir a Argentina? En particular a Salta porque es lo que vamos a estar tratando hoy con el subsecretario de Turismo. Le damos el buen día, le agradecemos por estar aquí en el móvil. Están Islao Villanueva con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día Pancho, buen día Ceci, Pablo en el piso y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos. Buen día, gracias a vos, Están Islao Villanueva. Ahora le voy a pasar el retorno. Bueno, primero que nada consultarte. ¿Le conviene al turista venir a Argentina a Salta? ¿Hace diferencias también? Ah, sí, yo creo que tenemos un gran desafío por delante. Estos cambios económicos lo que hacen es que debemos ayornarnos. Y creo que hay una oportunidad para Provincia de Salta que es seguir consolidándose. Nosotros en lo que respecta al turismo interno hemos estado creciendo permanentemente. El argentino al quizás optar por quedarse nomás en la Argentina, al tener muchas complicaciones para viajar al exterior, elige viajar por los destinos nacionales y sin duda alguna Salta se encuentra entre los preferidos. Ya consolidándose como uno de los más elegidos. Nos ha pasado en lo que fue la temporada pasada de enero donde el crecimiento a nivel nacional de los principales destinos fue del 3%. Salta creció más el doble de la nacional, digamos, crecimos del 6%. Con muchísimos eventos como el caso del Dakar que impactó positivamente. Recordemos que enero no era un mes histórico hace 20 años para el turismo en Salta. Recordemos enero, febrero, hace 20 años los hoteles estaban cerrados y hoy en día ya se ha convertido en una temporada media, temporada media alta. Y eso es muy bueno, ¿no? En el mes de enero hemos tenido la histórica de ese 51% de turistas extranjeros y 49% de turistas nacionales. Así que seguramente habrá que adaptarse a estos cambios económicos, seguramente habrá una oportunidad importante para seguir consolidando el turismo interno. Así como también lo de la licuota del 35% con esta resolución del 35.50. De la AFIP va a ser también que al apreciarse la moneda extranjera y la moneda nacional va a ser que vengan muchísimos turistas internacionales, principalmente de la región. Bueno, y esto de Salta posicionada como uno de los destinos turísticos de la República Argentina fue de la mano también de crecimiento de infraestructura, de gastronomía, de diferentes cosas que de alguna manera hacen sentir bien al turista. Efectivamente, una política consolidada, marcada claramente por el gobernador Urtubey junto con la Cámara del Sector, donde hemos trabajado fuertemente en la infraestructura. En los últimos 7 años Salta ha aumentado más del 60% de su plaza hoteleras, también ha aumentado la cantidad de vuelos, ¿no? Tenemos conexiones con Córdoba, conexiones con Mendoza, conexiones con Buenos Aires. Hemos pasado en el 2007 de transportar 300.000 personas vía aérea a transportar 700.000 personas, convirtiéndonos en el tercer aeropuerto más importante del interior del país. Realmente son varios datos interesantes que han hecho que la política turística de Salta vaya creciendo de manera consolidada. Ceci, Pablito, le voy a colocar el retorno a Stanislao Villanueva para que ustedes también le hagan cualquier consulta. Ahí está. Bueno, te vuelvo a saludar. Ahora sí nos escuchás. Buen día y muchas gracias por estar. Ahora sí te escucho, Ceci. Buen día. Bueno, se estuvo hablando mucho durante estos días, Stanislao, que si bien, bueno, yo creo que no se discute, ¿no?, el posicionamiento que tiene Salta a nivel turismo, cómo la gente elige nuestra provincia para venir a pasar unos días, a conocer, a pasear, a lo que sea. Así es. Y es cierto que Salta también no está ajena a todo nuestro país y a la situación económica que estamos atravesando justamente en la Argentina. Y eso impacta en todos los ámbitos. ¿Qué pasa en Salta con esto? Ya Alzo la dijo que se nota, bueno, mucho menos gente, mucho menos turista que en años anteriores, ¿no? Bueno, efectivamente, en el día de ayer hemos tenido una reunión bastante larga con el presidente, con quien permanentemente tenemos reuniones y consensuamos todo lo que se respecta a los números, ¿no? Quizás hablar de números fríos a la gente mucho no le interesa, pero hay que explicar un escenario que es importante que todos sepamos. Una cosa es el turismo receptivo, es decir, la gente que viene a Salta, donde ese crecimiento del turismo receptivo lo tenemos permanentemente. Recién estoy comentando que en el mes de enero hemos tenido un 6% de crecimiento, en el mes de febrero quizás es apresurado poder hacer un análisis porque estamos a 12 del mes, pero creemos que va a ser bueno. No hay que compararlo en el interanual porque en el mes de febrero del año pasado tuvimos el periodo de carnavales, que este año cae en marzo. Entonces, la actividad turística es tan dinámica que, como decía al principio, hay que ayornarse estos cambios económicos, creo que está esa oportunidad de seguir creciendo. Entonces, como decía, una cosa es el turismo receptivo, que es el turista que viene a Salta, el turista no solamente nacional, no solamente extranjero, sino el mismo salteño que elige vacacionar en Salta, y otra cosa es el turismo emisivo, digamos, el turismo que elige irse al exterior. Creo que hubo una mala interpretación, una mala expresión en el caso de estas palabras de lo que dijo el presidente y fue lo que ocasionó esto. Pero realmente, en lo que respecta al turismo interno, la provincia viene creciendo constantemente, como decía, ese 6% que hemos tenido en el mes de enero, ese crecimiento permanente a través de la promoción turística que viene realizando Salta, que es muy fuerte. Hemos tenido 6 años consecutivos, hemos sido alternados como el destino nacional mejor promocionado. Justamente, Cable Express el año pasado nos ha entregado el sol andino a la gestión turística. Es decir, es indefectible y es imposible refutar que el turista en Salta están viniendo turistas y uno lo ve. El mismo salteño lo percibe en la calle, turista extranjero. Y sumado a eso, destacar que con esto del alícuota del 35%, se van a abrir nuevas puertas. Se van a abrir mayores, está más tentador que el turista internacional venga a la Argentina y lo estuvimos viendo. En enero hemos tenido muchísimas patentes de Bolivia, patentes de Chile, habrán visto también del sur de Brasil, de Curitiba, de Paraguay. Los países a los que íbamos antes nosotros, ahora vienen ellos al nuestro. Es así, es así, realmente, exactamente, se ha hecho más tentador el destino porque se ha depreciado la moneda local. Ahora, frente a todo esto también se plantea otra cuestión. Una cosa es el turismo desarrollado para el turista que viene de afuera, ya sea de otra provincia o de otro país, sabemos que hay provincias que tienen otro poder adquisitivo totalmente diferente al de Salta. En Salta han subido muchas cosas, pero que no condicen necesariamente con los ingresos que tenemos los salteños. Hablo, por ejemplo, de los inmuebles, los alquileres y demás, que si los comparás, están, por ejemplo, el precio de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, dicen que lo relacionan a esto con turismo, de que la provincia ha crecido mucho y, bueno, se van poniendo como otros parámetros. El punto es, ¿qué pasa con el salteño que quiere disfrutar de su provincia y que de repente se encuentra con precios que, la verdad, nos parecen como caros, ¿no? Oísla, pensás, si te vas a ir dos, tres días, por ejemplo, a Cafayate, a Cachi, a, no sé, a cualquier otro lugar y buscás, qué sé yo, un hotel lindo, una linda cabaña, porque no es barato, Stanislav, para nosotros no es económico y esto también pasa. Es muy buena la pregunta, bueno, es un tema que debatimos permanentemente con las cámaras del sector, a quienes les agradecemos, porque realmente el debate es claro, el debate es abierto y realmente lo hacemos para, en pos de trabajar todos de una mejor manera y que Salta siga creciendo, ¿no? Claro. Cuidando, por supuesto, los precios, les pedimos, por supuesto, el cuidado de los precios. Realmente, te comento, nosotros hacemos muchas encuestas en las temporadas altas y, por suerte, a nivel precios, Salta está competitivo, ¿no? Siempre sale entre la problemática para mejorar, entre el sexto y séptimo lugar, lo cual está bueno, ¿no? Pero, por supuesto, hay que seguir cuidando, nosotros la semana que viene vamos a realizar controles exhaustivos junto con Defensa del Consumidor en lo que es Cafayate, previo a la serenata, y venimos haciendo ese trabajo permanentemente, ¿no? Pedirle a la gente algo que exigimos también, por supuesto, en los locales gastronómicos es que exhiban la carta al ingreso del local, cosa que el turista o el mismo salteño va a saber antes cuánto puede gastar y cuánto no. La mejor forma de combatirlo es si el lugar ese está excesivo, la docena empanada, por dar un ejemplo, la mejor forma de combatirlo es no entrar a ese lugar e ir a otro, ¿no? Esa es una de las formas. ¿Y se hace hoy esto? ¿Se cumple? Se está trabajando, la verdad que hay mucho empresario consciente de que no hay que... Esa frase por ahí que está hecha, el matar la gallina y el huevo de oro, realmente el empresario lo tiene en cuenta y realmente, como te decía, figura en el sexto lugar a la hora de mejorar cosas en Salta, por lo cual la provincia se encuentra todavía competitiva. Está en Islao, te saluda Pablo Rivadavia, ¿cómo estás? Hola Pablo, querido, ¿cómo estás? Este, ¿se puede decir que o se ha pensado en alguna posibilidad o se ha planteado en algún momento acerca de tener precios para turistas y precios para locales? Sí, en lo personal no soy muy amigo del precio diferenciado porque al turista también le afecta eso quizás. Le molesta, le molesta. Pero para el salteño están un poco inflados los precios. Hay algunas actividades que sí se realizan así, como el caso, por ejemplo, del teleférico, en algunas oportunidades ahora tiene promociones para los salteños, también lo ha realizado el tren a las nubes, promociones 2x1 para los salteños. Surgen promociones así para que el salteño también pueda visitar de los lugares turísticos, lo cual me parece bien, ¿no? Ajá. Bueno, lo que pasa también es el hecho de que, esto conversábamos también con algunos colegas tuyos y con gente que tiene agencia, los precios en Salta también se mantienen porque se vende. O sea, no hay problemas, por ejemplo, con las reservas en hoteles y demás, y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que tal hotel sea tan caro? Pero tienen un muy buen nivel de ocupación y eso hace que el precio se mantenga. El tema es que no somos nosotros los que vamos, ¿no? Es así, el crecimiento de la ocupación hotelera es constante, por supuesto hay que ayornarse a estos cambios económicos, que la verdad que es un desafío importante para Salta, pero desde la provincia tomamos la apuesta y tomamos este desafío, que realmente creemos y estamos confiados que va a ser para mejor para la provincia. Nosotros tenemos por delante un feriado de carnaval, tenemos por delante una Semana Santa en abril, tenemos por delante un feriado puente turístico, que es el del primero de mayo, que cae jueves, o sea que va a ser jueves primero, el viernes dos feriados, el sábado tres y el cuatro de mayo, que mayo por lo general es un mes que es complicado para actividad turística, seguramente esto hará de que sea mejor. Un mes de junio donde ya tenemos varios eventos confirmados, quizás no puedo tirar algunos porque todavía se está trabajando, pero en materia deportiva, en materia de volei, básquet, en rugby también hay muy buenas novedades para lo que va a ser julio, para lo que va a ser agosto. Pero realmente Salta viene trabajando fuertemente en esto, en lograr este objetivo que nos marcó el doctor Utovei, que es romper la estación de turística, que tengamos turismo todo el año a través de estos grandes eventos. Estanislado, si tuviéramos que hablar a nivel general, volviendo al tema del contexto económico actual, el tema del dólar, la suba de los precios, ¿qué balance hacen ustedes de los relevamientos que se estuvieron haciendo, en lo que son los precios de los hoteles, en los locales gastronómicos, ¿con qué se encuentran ahora? Hemos tenido varias reuniones con el sector privado, todavía se está ayornando a lo que es, como decíamos al principio, se está queriendo cuidar, por supuesto, el precio que nos afecte, se está viendo como una gran oportunidad de que mejore el turismo internacional. Nosotros tenemos una relación de 80% turismo nacional y 20% de turismo internacional. Creemos que a través de este aumento de la alícuota, el 35%, va a venir más gente. Seguramente el turista ya avisado de esta situación, vendrá con los dólares en la mano, por decirlo de alguna forma, que le va a convenir realizar las transacciones acá, ¿no? Ajá. ¿Se sabe si ahí ya subas en hoteles, en locales de gastronomía, se puede decir esto? ¿Se han subido sus precios? Nosotros estamos haciendo el relevamiento, por lo pronto no hemos percibido nada distinto, digamos, eso seguramente lo harán también en el área de control, en el área de defensa del consumidor, que son las áreas pertinentes con las cuales trabajamos en conjunto, ¿no? No somos el órgano preparado por ahí para realizar la defensa del control de precios, pero sí lo estamos haciendo en conjunto con los otros órganos. Bueno. ¿Sabés si para la Semana Santa está previsto un aumento en los precios? En principio no han informado nada. Nosotros, desde el área de fiscalización, nos deben informar todo el aumento de tarifas, tanto hotelera como cualquier establecimiento y cualquier servicio turístico, deben informar una semana previa como mínimo para poder... Veremos si hay aumento de precios. Esperemos que no. Bueno, al pelo. Estani, en un ratito te pedimos, por favor, que te quedes 10, 15 minutitos más y volvemos, hablamos entonces de la Serenata, cafayate de lo que se viene y, bueno, ¿cuál es el nivel hoy de ocupación en Salta si hablamos de turismo? ¿Te parece? Cómo no, chocho. Al pelo. Volvemos en un ratito, Pancho. Dale, Ceci, en un ratito ampliamos el calendario turístico de Salta. Perfecto.